Amada mía, discúlpame y perdóname, pues esta carta lleva al sello de la policía, por lo que no dudo que haya sido leída por ella. Hubiera querido que esta hubiera sido escrita en otras circunstancias. Imagino que te preguntarás, ¿por qué menciono a la policía? Comenzaré contándote que hace dos semanas atrás me arrestaron por conducir el coche en estado de ebriedad y para grabar el caso estaba con la licencia vencida, que para el hecho es como si no la tuviera. Estoy aquí a la espera de mi sentencia, podría demorar hasta dos meses que el juez decida qué hacer conmigo. Un recuerdo me acompaña en estos días de melancolía, solo me encuentro en un mundo desconocido, donde no existen los amaneceres y anocheceres, las lunas y las estrellas son un recuerdo del pasado. Solo los recuerdos caben en este lugar. Un mundo donde jamás pensé en poner un pie. Alejado me encuentro de todo lo que amo, porque perdí la conciencia del valor a lo que se ama. Oches sin estrellas he vivido, días infinitos sin ver un rayito de sol he soportado. Aferro mi llanto a las sábanas de mi cama. Solitario sobrevivo en este mundo en donde un recuerdo me acompaña. Mirada perdida de color oscuro intenso que mis ojos se anclan son la evidencia que mi alma llora por la soledad que me acompaña. Pero quiero dejar a un lado por un momento la triste historia que vivo y decirte los motivos por los cuales escribo esta carta. El estar aquí confinado a estas cuatro paredes con un total desconocido, me hizo pensar en lo solitario que ha estado a mi corazón. Desde la primera vez que tuve una novia, me enamoré intensamente al punto de hacer locuras por ella. Siempre supe que había algo malo en esa relación, mas mis ojos se cegaron y sabía muy dentro de mi corazón que no era la relación con que había soñado. Pero aún así, la amé con todas las fuerzas de mi corazón. La segunda novia que tuve era menor que yo, pero también la amé intensamente como se lo merecía. Pero un día sin más ni menos, el amor que por mi juraba desapareció y me quedé amándola a medias. Luego me casé con alguien hermosa, como mujer, como esposa, como amante. Los altos y bajos del matrimonio llegaron con los bajos para nosotros. Nos torturamos mutuamente por mucho tiempo, hasta que las alas cedieron a la tempestad. Y el matrimonio cayó en un profundo abismo, como un alpinista cayendo por un cráter. Mi vida pintoresca y aparentemente feliz fue acompañada por un puñado de amores fugaces, que en ocasiones sentía enamorarme. O quizás eran mis deseos profundos e insaciables por amar a alguien. Jamás hubiera pensado en un amor tan profundo, pues mi creencia en el amor había desaparecido. El hambre sexual que mi edad consumía era más que suficiente y necesario para mantener mi corazón engañado y tranquilo. Todo era muy simple hasta que pensé en ti y vi como mi corazón volvía a retoñar como si fuera una flor floreciendo de una cruda sequía. El imaginarte, el pensarte, hace tan sencillo que mi mente comience a articular pensamientos de amor. El pensar en ti hace que mi esperanza de encontrarte pronto sea tan viva como las palabras que aquí plasmo. El respirar, el oír los cantos de los pájaros provenientes de afuera de estas paredes me hacen recuerdo que en algún lugar me estás esperando para que te ame como solo tú te lo mereces. El volver a tener una comunicación íntima con Dios me hizo ver que debo tener paciencia, pues tú llegarás a mi vida en el momento menos esperado. Sin embargo, aunque no te conozco, ya te amo, ya te extraño, hasta puedo imaginar el color de tus ojos, el color de tu pelo, puedo sentir la fragancia de tu cuerpo, una fragancia de hierbas aromatizadas. El imaginarme tu amor hace que la tierra desaparezca y solo tú y yo estemos juntos rodeados de estrellas en una cama de rosas. Hace que mi corazón florezca y me convierta en tu más fiel enamorado. Te amo.